Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de un caso muy especial, en el fútbol alemán. Se trata del Dinamo de Berlín, el equipo más laureado, de la antigua Alemania Oriental, conocida también como la República Democrática de Alemania. El estadio donde el Dinamo de Berlín disputa sus partidos, es el Friedrich Ludwig-Handsportpark, situado en el distrito oriental de Pankow. Su aforo es de 19.708 localidades. Esta instalación fue inaugurada en 1951, para albergar la tercera edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Con un diseño que le permite albergar tanto partidos de fútbol, como competiciones de atletismo. En tiempos de la RDA, podía acoger más de 30.000 espectadores. El Dinamo no se trasladó ahí hasta 1961. Después de la reunificación alemana, se ha reducido su capacidad, y se han hecho reformas, para incrementar la seguridad. Entre 1992 y 2014, el club se trasladó al complejo deportivo de Onschschonhausen, con aforo para 10.000 personas, hasta que el ascenso a la liga regional, les permitió retornar al estadio tradicional. En 1949, poco después de que se fundara la República Democrática Alemana, el cuerpo de policía fundó un club de fútbol en Berlín Este. El Sportgemeinde, Deutsche Volkspolizei Berlin. Cuatro años más tarde, en 1953, la entidad quedó integrada en la estructura del SUV Dinamo, una nueva organización deportiva, compuesta por todas las agencias de seguridad del Estado Socialista. A comienzos de la temporada 1954 a 55, el equipo completo del Dinamo Dresde, campeón alemán en 1953, tuvo que trasladarse a la capital, para formar parte del plantel del Dinamo Berlín. La medida formaba parte de un plan federativo, para centralizar los clubes de fútbol en las ciudades más pobladas. Sin embargo, y a pesar de haber cuajado actuaciones aceptables en la década de 1950, llegando a ganar la Copa de la Hérida de 1959, el equipo se vio eclipsado por el Wismuth, y por el otro equipo berlinés, el SUV Borwerth. Finalmente, descendió a segunda división en 1966. El SUV Dinamo, reestructuró su sección de fútbol el 15 de enero de 1966, fecha oficial en la que se constituiría el Berliner Fútbol Club Dinamo. Como parte del grupo Dinamo, el club estaba vinculado, a las agencias de seguridad de la extinta República Democrática de Alemania. Por iniciativa de Riesmielke, responsable de la Stasi, el nuevo club intentaría concentrar a los mejores jugadores de Alemania Oriental, para consolidar al país como potencia futbolística. En 1966 el Dinamo retornó a la máxima categoría, pero en los años 1970, no pudo cumplir el objetivo previsto, por el empuje de rivales como el Carl Zeiss Jena, el refundado Dinamo Dresde, y el Madreburgo. En esa época, llega su mayor logro internacional. Al llegar hasta las semifinales de la Recopa de Europa de 1972, y donde fue eliminado por el Dinamo de Moscú en los penaltis. A partir de 1979, el Dinamo Berlín, se convirtió en el absoluto dominador del fútbol en Alemania Oriental, y en el más laureado del país. La entidad, entrenada por Jürgen Walsh, desde 1977, llegó a ganar 10 ligas consecutivas entre 1979 y 1988, así como dos Copas de la Héroe en 1988 y 1989, y la Supercopa de 1989. La obtención de todos esos títulos, ha sido objeto de controversia, pues algunos rivales han denunciado arbitrajes favorables al Dinamo por influencia de la policía, tal y como quedó recogido, en documentos desclasificados. Algunos miembros de la plantilla, llegaron incluso a formar parte de la red de espías del servicio secreto. No obstante, el club llevaba reforzándose desde finales de los años 70, con la columna vertebral de la selección alemana oriental. Por su vestuario pasaron estrellas como Lutz Eichendorf, Rainer Ernst, Andreas Tom, y Thomas Doll. La racha del Dinamo se vio frenada en 1989, con un subcampeonato por detrás del Dinamo Dresde. Un año más tarde, se produjo la caída del muro de Berlín, y el posterior proceso de reunificación alemana en 1990, por lo que tanto el Dinamo, como la Stasi fueran disueltas. Para evitar su asociación con la policía secreta de la RDA, el equipo cambió su nombre por el de Fútbol Club Berlín, durante el resto de la temporada de 1989 a 90, y finalizaría en cuarta posición. Para integrar a los clubes de la RDA, en el sistema de ligas de Alemania, en la temporada 1990-91, se creó una división inferior, la Nouf Oberliga, de la que saldrían los representantes para la Bundesliga. Sin patrocinadores, ni potencial para retener a sus mejores jugadores, el nuevo Fútbol Club Berlín se quedó a un punto de clasificar para la segunda división, por lo que quedó relegado a una tercera categoría, en la que permanecerían nueve ediciones. En 1999, la entidad recuperó la denominación Dinamo, por petición de los aficionados. Durante un tiempo mantuvo una disputa legal, para utilizar también el logotipo del Dinamo o una variante, pero los tribunales no se lo autorizaron, porque los derechos de autor pertenecían a otra persona. La Federación Alemana de Fútbol, tampoco le permitió incluir en 2004 unas estrellas de campeones, porque los títulos de la RDA no están reconocidos, algo que también afecta al resto de clubes de la antigua Alemania Oriental. Lejos de sus mejores años de desempeño, el equipo quedó fuera de la tercera categoría en 2001, por problemas económicos. Gracias a la ayuda de los socios, pudo reinscribirse desde la quinta división, y solicitar su deuda en 2005. Desde 2014, juega en la Regional Liga Nordost, equivalente a la cuarta categoría, con actuaciones puntuales en la Copa de Alemania. En marzo de 2005, la Federación Alemana, decidió que 10 títulos de campeonato, daban derecho al club, a usar 3 estrellas de campeones en las camisetas. Esto convierte al Dinamo, en el único equipo alemán, que tiene ese derecho, junto al Bayern de Múnich. Sin embargo, con la intervención del DFL, el club puede usar una estrella, en medio de la cual los 10 representan los 10 campeonatos ganados. La anfición es conocida por sus grandes movilizaciones, y acciones, para ayudar al club. Mantiene una fuerte rivalidad, ante el Unión de Berlín, así como con el Dinamo Dresden, y el Ansa Rostock. El tiempo dirá, si el Dinamo logra conectar con sus tiempos gloriosos del pasado, y poder ascender a las divisiones de privilegio, del actual fútbol alemán. Y esto es todo amigos. Gracias por seguir este canal, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.